Hicimos pasos importantes, encontramos puntos de consenso, de acuerdo, y corresponde ahora a cada una de las partes hacer las valoraciones de este eventual acuerdo. De parte de la unidad sindical tuvimos esa disposición, esa anuencia, avanzar y buscar los consensos, los puntos de encuentro, y eso fue lo que nos permitió dar ese paso importante. Nuevamente, acá recalcar lo más importante para nosotros es deponer el movimiento de huelga que ha venido afectando a distintos ciudadanos. La mesa, un respeto profundo hacia el sector sindical, su pensamiento y el pensamiento social que ella representa, al igual como el pensamiento de los señores de gobierno, nosotros tendremos que hacer consultas importantes, algunos de los aspectos nos las vamos a llevar. Ese acuerdo tendrá que ser consultado a las bases de las organizaciones para ver específicamente cuál va a ser el procedimiento a seguir. Pero hasta el momento, compañeros y compañeras, seguimos analizando procesos.